A la fecha se han integrado en todo el municipio 375 comités ciudadanos del agua potable de Los Cabos, mediante los cuales la ciudadanía tiene voz y voto respecto a las obras y necesidades que tengan en su comunidad en materia de agua potable y alcantarillado, así lo aseguró Esther Castro Ojeda, coordinadora de atención, participación ciudadana y gestión de obras del organismo. En este sentido, explicó que dicho programa busca involucrar a la ciudadanía en las acciones de gobierno, por lo que se trabaja en la integración de comités en la zona rural en San José del Cabo y en Cabo San Lucas, al reconocer que la demanda más sentida de los vecinos en todas las colonias y comunidades es el servicio de alcantarillado, por lo que refuerzan las acciones para atender y disminuir los derrames de aguas negras. Nosotros nos encargamos de hacer los comités de participación ciudadana en las colonias para que a través de nosotros se lleven a cabo las obras, vaya federales, municipales o estatales. Por medio de nosotros se bajan los recursos, buscamos firmas de la gente, si nos conviene hacerla, hacemos gobierno, federal, municipal. Tenemos 375 en todo el municipio. La verdad que sí, esto nos conlleva a tener el acercamiento que necesita la gente, la confianza sobre todo al gobierno con el sentido humano que tenemos para que la gente se acerque más a nosotros, pida más obras y pues, como te repito nuevamente, lo hacemos simultáneamente tanto con el gasto de la familia como el gasto del gobierno municipal. La problemática más sentida que tenemos es el alcantarillado. Hay demasiados derrames de aguas negras y es lo que más estamos enfocando a tener un alineamiento que se hagan los pozos de visita. Para finalizar, detalló que los integrantes de los comités se encargan de vigilar y supervisar las actividades y que se utilice el material adecuado para que los trabajos que realizan en beneficio de la ciudadanía sean de calidad. Gracias.